Señor, hace tiempo quería hablarte, sólo tú sabes cuántas veces te he buscado, cuántas veces he sentido un vacío en mi corazón, un vacío que solamente tú puedes llenar con tu presencia, sólo tú sabes todo lo que he vivido, todas las cosas que pasan por mi cabeza, sólo tú me conoces a la perfección, sólo tú conoces mi vida, lo que me agobia, lo que me preocupa, lo que me quita el sueño, lo que roba mi paz, Señor, hoy me postro ante ti, con mi corazón en mano, un corazón herido, un corazón sediento de ti, un corazón en busca de tu presencia, cuántas veces fuiste tú quien me buscaste, cuántas veces eras tú quien me llamaba, cuántas veces eras tú quien se quedaba, siempre, siempre fuiste y siempre has sido tú, Señor, amigo mío, mi Dios, que quieres de mí, habla que yo te escucho, en medio de las incertidumbres, en los caminos que se despliegan ante mí, te busco con anhelo, buscando descifrar tu voluntad para mi existencia, en el silencio de mi corazón, en la quietud de mis pensamientos, anhelo escuchar tu voz, esa voz que trasciende el tiempo y el espacio, esa voz que me llama a la plenitud de mi ser, en momentos de duda y confusión, me postro ante ti con humildad, reconociendo mi limitación y mi dependencia de tu sabiduría infinita, dime, Señor, ¿cuál es el propósito que has diseñado para mí en esta vida? ¿Cuál es el camino que debo recorrer para cumplir con tu plan divino? concédeme, oh Señor, la claridad y la sabiduría para discernir tu voluntad, en medio de las distracciones y tentaciones del mundo, fortaléceme con tu amor incondicional, para superar los obstáculos que se interpongan en mi camino, que cada paso que dé, esté en armonía con tu plan perfecto, guiado por la luz de tu Espíritu Santo, en esta búsqueda constante de comprender tu llamado, permíteme encontrar la paz que sólo proviene de la entrega total a tu voluntad, que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu gracia, reflejando tu luz en un mundo lleno de oscuridad, así, en cada instante, en cada decisión, en cada respiración, estaré dispuesto a responder a tu pregunta eterna, heme aquí, Señor, que quieras en mí, que mi vida, sea un constante acto de rendición a tu soberanía, confiando plenamente en que tus designios, son siempre para mi bien, y para la gloria de tu nombre, amén, así, en completo silencio, y en un momento de reflexión, hagamos conexión con nuestros sentimientos, conectemos con nuestro silencio, con nuestra paz y nuestra tranquilidad, y por un instante, si así lo deseas, escribe, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? sé que puedes oír su voz, pero ahora es momento de escucharla con atención, atiéndela, que sólo Él sabe lo que realmente necesitas en la vida, y pregúntale, ¿qué quiere de ti? a mí me dice, Sergio, suelta un poco más todo aquello que te preocupa, y libérate de tus pensamientos, de esas ideas que no son reales, y que no lo serán, todas las cosas de tu vida volverán a su lugar, incluyendo personas, proyectos, y deseos, todo eso que sueñas, todo eso que deseas e imaginas, llegará a ti cuando sea el momento, pero no apresures el momento, deja que mis manos sean las que te tomen, y las que te guíen hacia ese camino, por el cual necesitas transitar, pero por favor quédate tranquilo, confía en mí, que yo siempre estaré contigo, algunas cosas tardan en llegar, y otras, simplemente no pasan, pero por favor no dejes de confiar en mí, que yo sé perfectamente, lo que hago por ti, eso es lo que me dice, y a ti, ¿qué te dice? por abrir tu corazón conmigo, Dios te bendice, soy Sergio Melchor, y estás, en un viaje a la vida, y hasta la familia,